¿Qué es el servicio de urgencias? Todos en algún momento de nuestra vida hemos necesitado acudir al servicio de urgencias como pacientes o como acompañantes de algún familiar o algún amigo. Nuestro servicio de urgencias del Hospital Quilón Saldo de San José dispone de tres tipos de especialidades, obstetría y ginecología, urgencias pediátricas y urgencias en general. Nuestro objetivo es prestar una mayor calidad de cuidado en el menor tiempo posible con unos profesionales especializados, con unos medios muy avanzados, tanto terapéuticos como de tratamiento y de diagnóstico. El servicio de urgencias es un servicio indispensable a la vez que sumamente casuístico, puesto que acuden un mucho volumen de pacientes o urgencias y todos ellos quieren ser atendidos con premonía. Para ello, tenemos un sistema de priorización como es el sistema de triaje a Manchester. El sistema de triaje a Manchester consta de cinco niveles. El primero es la emergencia vital, que es un riesgo inmediato y tenemos que atender al paciente lo más rápido posible. El segundo nivel, digamos, tiene un color naranja, que es una emergencia, que trata de una emergencia que puede llevar a un suceso y puede llevar a una urgencia vital. El tercer nivel, un tercer nivel amarillo, que consta de una urgencia que puede llevarnos a un problema mayor. Ahora, el que no es gran, pero nos puede llevar a un problema mayor, tenemos que estar pendientes de ese nivel. El tercer nivel, más o menos la atención, es unos 30 minutos desde que lo ve el médico. El nivel cuatro, que es un nivel verde, que es una patología que puede conllevar a algún tipo de problema, que necesita alguna prueba diagnóstica, pero que no es urgente ni consta de ninguna emergencia. Y el nivel cinco, llamamos la opción, o color azul, es una patología que no requiere ni de ningún diagnóstico, ni ninguna prueba urgente, y se suele demorar más en el tiempo de la urgencia. El proceso de urgencias consta de cuatro fases. La primera fase es la fase de admisión, en la que los administrativos solicitarán la tarjeta sanitaria del asegurado y el DNI al paciente, preguntándole el motivo de urgencias por el que ocurre. Se les proporcionará, tras solicitar las autorizaciones que se necesitan para la urgencia a la compañía, se les proporcionará un número de identificación por el que serán llamados a través de todas las pantallas que se encuentran en las ambas de espera de urgencia. Por ello, requerimos que estén atentos a estas pantallas. El segundo paso, como hemos comentado anteriormente, es el triaje en el que se priorizará el nivel de gravedad del paciente. Además, en él, se adelantarán ciertas pruebas si fuera necesario por su sintomatología. El tercer paso es la atención médica. La atención médica se hace en función del nivel de prioridad asignado en el triaje, no por orden de llegada. En este caso, los médicos volverán a aprobar, a pedir ciertas pruebas si lo consideran necesario y valorarán al paciente. El último paso es en función de la situación médica del paciente, o bien el alta con una serie de recomendaciones a su domicilio, o bien el ingreso en hospitalización. Durante su estancia de urgencias, evite hacer ruido o hablar en voz alta, apague su sistema de teléfono móvil o tablet, esté pendiente del llamador o de las pantallas que tenemos por si sale su número de atención, y si tiene algún problema o ve que su familia se encuentra o empeora, no duden en consultarlos.